Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Listo el calendario de la Liga MX, así será el clausura 2022 para Santos Laguna. El torneo clausura 2022 inicia para Santos Laguna el próximo 8 de enero, enfrentando a Tigres en el Estadio Corona. Las transmisiones de los juegos como local seguirán compartidas por TUDN y Azteca Deportes. En este semestre, los duelos que la afición santista podrá disfrutar en el TSM serán ante Tigres, Necaxa, América, Pumas, Tijuana, Pachuca, Querétaro y León. Quedando por definir la fecha de su último partido, que será ante el San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Calendario de Santos Laguna para el clausura 2022, jornada 1, enero 8. Santos contra Tigres, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca. Jornada 2, enero 16. Toluca contra Santos, Estadio Nemesio 10, 12 horas, transmite TUDN. Jornada 3, enero 23. Santos contra Necaxa, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN. Jornada 4, febrero 6. Atlas contra Santos, Estadio Jalisco, 18 horas, transmite Easy. Jornada 5, febrero 12, Santos contra América, Estadio Corona, 21 horas, transmite TUDN. Jornada 6, febrero 18, FC Juárez contra Santos, Estadio Benito Juárez, 20 horas, transmite TUDN. Jornada 7, febrero 27, Cruz Azul contra Santos, Estadio Azteca, 19 horas, transmite TUDN. Jornada 8, marzo 2, Santos contra Pumas, Estadio Corona, 21 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 9, marzo 5, Chivas contra Santos, Estadio Acron, 21 horas, transmite Easy. Jornada 10, por confirmar. Santos contra Tijuana, 21 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 11, marzo 18, Santos contra Puebla, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 12, abril 3, Santos contra Pachuca, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 13, abril 9, Monterrey contra Santos, Estadio BBVA, 19 horas, transmite Fox. Jornada 14, abril 16, Santos contra Querétaro, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 15, abril 19, Mazatlán contra Santos, Estadio Kraken, 21 horas, transmite Azteca Deportes. Jornada 16, abril 24, Santos contra León, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. Jornada 17, por confirmar. San Luis contra Santos, Estadio Alfonso Lastras, transmite Espien. San Luis contra Santos, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes. San Luis contra Santos, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN Azteca Deportes.